igual todos bien se va a hacer mi canal de formas de fortnite viene nueva actualización esta semana digo esta semana porque no sabemos exactamente si sea mañana no ha sido anunciado todavía que vaya mañana además que hay varias cosas que están por suceder esta semana o cambiar etcétera que pueden ser interesantes para la actualización por lo que potencialmente se atrase un 12 días así como la ocasión anterior que fue miércoles en lugar de martes que no es que la costumbre es que sea martes por si acaso para que no sepa en fin de qué estamos hablando que es lo que creemos que cree que veremos y demás pues bueno lo primero es que hay alguien aquí en la casa donde estoy yo a pesar de que vine para alejarme de la gente ah se subió sin ser amigo hola hola cómo está todo bien píquenme una vez por lo menos ah creí que nos está persiguiendo pero amigo en fin lo que está ah hay otra persona más ay dios mío gente estoy grabando un vídeo que falta de seriedad de las personas la razón por la que la gente cree que vamos a tener este en la televisión hasta el día jueves es por el mero hecho de que el día jueves es el siguiente temporada de otro que se ve a ver si estoy persiguiéndolo por atrás ay dios santo por la gente así de lejitos da igual de lejitos gracias en fin el 22 de febrero será el la siguiente season de fortnite festival entonces y si eso quiere decir que si ustedes han terminado el pase de the weekend y están buscando concluirlo háganlo porque ya queda muy poquito terminen lo que ya se acaba la temporada de fortnite festival entonces quién es el próximo artista la verdad es que no se sabe he visto la cantidad de escritos en decir taylor swift pues tal vez no sé pero no hay ninguna razón por la que pensar que sí o que no les voy a ser sincero no hay nada que nos lleve a pensar que si vaya a ser ella digo es muy popular y tendría sentido claro pero no hay una razón específica que que uno coordine con eso lo que tengo que decir no hay ningún rumor que haya salido no hay ningún guiño de nadie ni nada por el estilo pero ya que de fijo el 22 es la siguiente season los archivos de la siguiente season las skins las cosas y demás que vayan a tener pues se van a necesitar van a tener que estar dentro del juego saben así que tiene sentido que saquen antes de de eso alguna actualización así que máximo máximo día de la actualización sería el jueves en la mañana dígase la madrugada del miércoles para que la actualización esté lista para la temporada 2 de fortnite festival así que es la primera cosa número 1 número 2 lego fortnite la ocasión anterior hizo teaser de algo que iba a venir en esta actualización que es sobre pescar específicamente no dijeron así que puede ser como un juego de palabras con pesca pero sinceramente qué más puede ser que no sea literalmente pescar además que la manera de alimentarse dentro del festival y efectos especiales y otras cosas más pueden venir con la pesca que desconozcamos totalmente en este momento así que es muy posible más porque la pesca casualmente casi que fue eliminada de fortnite battle royale no literalmente uno igual puede pescar y hay puntos de pesca que uno se encuentra y tal pero el rollo de todos los montones de peces diferentes y efectos y cosas y la colección de peces y todos esos rollos desapareció del todo así que tal vez quieran hacer que esos pase ahora estar dentro del lego fortnite que sinceramente tiene más sentido así que bueno eso también se puede ver venir en términos de rocket racing podría haber nuevo soporte para uno o dos carros más particularmente la mayor sospecha que tengo es el ferrari ya que el ferrari es uno de los carros que se había dicho que iba a estar apareciendo este desde hace ya un tiempo se dijo que iba a aparecer pronto así que pues pronto todavía no ha sucedido así que lo otro que pensaría y ayer de hecho hablamos de este rumor y es que hay varias colaboraciones que se supone fortnite slash epic game está trabajando para traer que vienen desde como se llama desde rocket league así que es posible que tengamos también algo relativo a eso pero no se ilusionen con que sea así todavía ojalá que sí sinceramente yo creo que la rocket racing le hace falta tener alguna colaboración dentro más que creo que sinceramente sacan carros como que muy lentamente así que creo que también es algo que deberían acelerar con el tiempo pero en fin es un tema para más adelante supongo pero si mínimo uno o dos carros extra y cosméticos adicionales dígase las típicas este cómo se llama los los busteos los drifteos las ruedas etcétera que agregan constantemente pues podría haberlo aquí es el carro que tengo puesto ahorita hace el de el de invisible lo que tiene sentido pero bueno eso por ese lado por otro lado que más tenemos más cosas de val royal en términos de hoy bueno skins obvio ya vamos a hablar de eso pero las misiones que faltan de val royal de la semana las semanas faltantes de las semanas finales de la season eso va a venir dentro de esa actualización y lo que eso nos traiga dudo que sea nada del otro mundo les voy a ser honesto no esperen que haya ninguna misión súper increíble ni ningún premio súper increíble y en términos de cosas de historia me está estorbando en términos de cosas de historia esta temporada ha tenido guiños a cosas pero el mapa es todo un misterio todavía realmente la historia que este mapa nos quiera contar todavía es muy muy está muy en el aire saben todavía no se ha explicado nada realmente sólo hay un montón de misterios juntos y las dos facciones y demás pero hay que ver recuerden que parte de la el rollo de esta season era rescatar a bananín saben y así que probablemente tengamos algo respectivo a bananín además que han habido unas misiones de bananín que sólo le aparecen a jugadores nuevos por lo que puede que haya otra ronda de misiones de bananín también apareciendo dentro de lo que sería esta actualización así que eso es lo que yo vería inicialmente luego hay varias cosas que he visto adicionalmente mencionarse de por ejemplo armas que salgan de la bóveda por ejemplo he visto en la bomba el arbusto este que es como una bombita que uno lanza y se hace un arbusto eso lo he visto he visto también la alzable cinético o kinético como sea que se llame este también podría estar volviendo puede que lo pongan de vuelta para para tapar el vacío de las armas de las tortugas ninja que se estarían yendo en algún punto creo que se deberían de ir las tortugas ninja antes la antes de la última semana porque quedan tres semanas de la season así que quedan una semana y algo más de las tortugas ninja si no me equivoco y hablando de las tortugas ninja y de skins nuevas ya hice yo un vídeo hablando de que parece que va a haber una sección más de las tortugas ninja en la tienda o por lo menos el juego tiene la capacidad de mostrar una sección más así que pasaríamos tener cuatro secciones a tener cinco secciones en la tienda por lo que hace creer y parecer de que haya algo más de las tortugas ninja de camino y eso es algo que les mencioné en ese momento así que lo que yo diría lo que yo diría es que el probablemente si es que vaya a salir algo tiene que ser en ese momento ya que estamos teniendo full colaboración ahorita pues es lo que yo lo que yo pensaría que lo agreguen de una vez dónde está el bot pero no quiero contratarlo que me ayude el bot estoy grabando eso what esa es la actitud es la actitud muy bien por aquí gracias ahora esto de grabar mientras hago esto es muy frenético pero me agrada y espero que ustedes también porque es loco y extraño pero eso es lo gracioso el punto es que ahora nos trajo pizza el punto es que colaboraciones probablemente va a llevar alguna cosa adicional por lo menos una o dos para terminar la season que salga una cada semana podría haber y lo de las tortugas ninja es casi yo sinceramente creo fuertemente que va a pasar porque esa colaboración ha sido muy densa en un muy buen sentido positivo digo para quien sea fan está pero disfrutando y feliz aunque la billetera no tanto pero digo a cierto punto es parte de la gracia supongo y la verdad es que ha sido bastante bueno espero así que pues no solo espero que hagan esto para futuros mini passes y que haya una full colaboración así de extensa pero habrá que ver qué es lo que traigan o si traen el carro a las tortugas ninja la la oye alguien me ha dicho el nombre en español de cómo se llama esa esa banda las tortugas ninja en fin eso o potencialmente personajes nuevos como casey jones o rockstar y vivos no sé habría que ver en términos de otras skins a ver obviamente tendremos cosas nuevas de de cómo se llaman de de las típicas de fortnite siendo agregadas de las skins de interno de fortnite de encuestas y cosas por el estilo eso es obvio y evidente pero lo otro que sí les diré es que colaboraciones que esperar es un poco más difícil de ver y de calzar pero hay varias cosas que podrían ser interesantes ya que en marzo si no me equivoco hay una nueva temporada la parte de la temporada de invincible llega por lo que podríamos tener adicionales skins de invincible pero no sé yo si sea directamente ahorita el tiempo ya habla ya habría un vídeo sobre este tema específicamente e igualmente si no me equivoco la próxima semana o en marzo sale la serie de avatar en netflix y un pequeño extra porque ya me fijé en la fecha y resulta que avatar casualmente también sale el 22 de febrero interesante coincidencia temporal no estoy diciendo que signifique nada pero definitivamente sospechoso así que lo quería apuntar sólo para que ustedes vean así que es todo lo que voy a decir por ahora entonces eso es otra cosa que está también en el horizonte potencial de colaboraciones en fortnite y además que hemos pedido a avatar por un tiempo y además en la season og había un muy claro guiño hacia avatar por lo que pues bueno saben puedo ver o vamos a robar el carro a alguien let's fucking go vaya pero no hay el carro que estamos robando gta hello y esto son las cosas que puedo ver ahorita pero díganme ustedes si saben de alguna otra película o cosa que creen que podría tener colaboración también recientemente salió madame web y yo sé yo sé no vengo aquí decir que sea buena o mala película pero es posible que haya una colaboración planeada que simplemente no haya podido salir todavía porque no están los archivos de las skins nuevas puestas en el juego todavía eso pasa a veces y que se atrase unos cuantos días en contraste a la salida de la película es posible yo no tendría necesariamente mayor pensamiento ya que con sony si bien es cierto han colaborado son y es medio extraño con eso de las colaboraciones de esta manera así que habría que ver pero pero bueno puede ser digo han colaborado con el rollo de dbrok y venom y también colaboran con con lo del spider version así que de pronto quieran hacer algo y también así que no se habría que ver por ahora no se ilusionen pero de pronto podemos tener algunas skins de madame web o alguna o algunas que demanda apareciendo no lo sé y finalmente obviamente habrá cosas encriptadas que desconozcamos es posible que haya archivos de evento de fin de season si es que hubiere es cosa con el fin de la season habría que ver dudo que hay eventos de final de temporada en esta temporada específicamente lo que parece algún teaser lo que sea y este y sí pues sí arreglos de books y cosas por el estilo y además recuerden que lego forma y sólo para agregar aquí para finalizar también luego forma y suele agregar cosas secretas que no anuncia así que probablemente tengamos más cosas adicionales secretos de luego forma y apareciendo también por la misma circunstancia así que bueno eso es lo que puedo ver por ahora que vengan la actualización esta semana y obviamente alguna que otra cosilla más que claramente no estamos diciendo aquí todavía porque no sepamos pero ya lo sabremos ok así que bueno gente eso es todo por ahora que les vaya genial dejen su like y nos vemos la próxima bye bye y